1, 2, y 1, 2, 3, y... Bueno, sí! ¡Camina! Buenas tardes familia, estamos aquí desde San Juan. Hoy vamos a dar una vueltita por la lancha de Cataño, un sitio donde yo nunca he ido. Este, me gusta mucho. Esperemos hoy poder hacer algo, ir a Cataño, verlo. Yo nunca he ido a Cataño, y he cogido la lancha de Cataño, así que vamos a verla, acompáñenme esta linda experiencia. Los veo. Tratamos de coger la lancha de Cataño, y adivinen qué. Ya, vamos a ver si podemos ir a Cataño, este en carro, a ver qué sucede. Veo y todo. Bueno familia, llegamos a Cataño ya. El viaje no es muy largo, es 20 minutos, desde el vio San Juan hasta acá. Nosotros estamos en el estacionamiento de Doña Fela. 20 minutos aproximadamente, llegamos a la plaza de Cataño. Vamos a ver si podemos hacer lo que vinimos a hacer, que arreglar el puente, hacer un par de cositos, así que los veo. Para bailar, para gozar, que rico es dar. Si escuchas mi salsa ahora, mi salsa para bailar. Este ritmo tan sabroso, el ritmo para huarachar. Yo te canto con sentimiento y mananá te lo voy a dar. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Muchachas mi salsa buena, abre la ventana. Ey, yo te traigo la salsa buena. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Estamos gozando, ahí nada más que rico está. Muchachas mi salsa buena, abre la ventana. Si yo te traigo mi salsa ahora. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Bueno, escucha de nuevo, mira. Los tambores se están arrollando. La banda está en candela ya, todo el mundo está bailando. Ven, ven, mi gente, vamos a gozar. Muévese con mi ritmo. Un paso pa'lante y un paso pa' atrás. Muévese con sabrosura, abre la ventana para respirar. Muévese con sabrosura, abre la ventana. Si yo te traigo mi salsa buena, abre la ventana. Si yo te traigo mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Ahí en Nueva York, en La Habana, donde quiera. Muévese con sabrosura, abre la ventana. Si yo te traigo mi salsa buena, abre la ventana. Ahora estamos gozando hasta la mañana. Ay, ya se fue, Melodía. Saboroso, qué rico está. Muchas gracias, mi gente. Dímelo familia, estamos aquí desde Cataño ya. Nos acaban de informar que arreo la lancha. Ya habíamos llegado a Cataño. Ahora pues la vamos a coger. Literalmente queremos cogerla de Samuás hacia Cataño, pero no pudimos. Sobre la vamos a coger a la hora de Cataño hacia San Juan. Vamos a ver lo que hay. Le hemos pasado súper brutal aquí en Cataño. Nos gusta este pueblo. Lo que hemos visto. El paseo ese de Bahía Viva está súper durísimo. Está bueno. El clima está perfecto. Todo está súper, súper. Así que los recomiendo mucho. Vamos a ver. Vamos a esperar a la lancha de Cataño. Nos vamos en La Melia. Se llama La Lancha. Sob Dios es el capitán. Los veo ahorita. Chau. Chau. Living life is dangerous But there's a map for every maze Yeah, you can be a bird Tell the stories you have heard And live your life today It doesn't matter what they say Hey family, very good afternoon We're here from the city of Cataño We're going to give this video to here We've passed a super cool We gave the whole trip to Cataño We stayed here in Cataño We passed a brutal thing It was something to pass in family Many businesses There are some fun for kids There are the bridges This is super cool La lancha de Cataño Custa solamente 50 centavos Un dólar ida y vuelta Me entiendo Eso está ¿Qué más te puedo pedir? Te cuesta dos municipios Unos, dos de los otros Vaya la pena Cataño Vaya la pena visitarlo Compartir Esto vale la pena un montón Así que nada Los veo Espero que lo disfruten Así que hasta la próxima familia Los veo